Me duele el corazón con tu forma de ser No sé cómo podré olvidarte Pero caminaré sin tu querer Aunque sea mi muerte nunca volveré No hay resignación en mi alma No sé cómo le haré sin tus besos Ayer yo podía tenerte toda Y ahora has cambiado No puedo aceptar Pero caminaré Aunque no era de ser Que mi amor es el tuyo Es mi agonía Y yo caminaré por el rumbo que voy Si hago mal a tu vida Más años me has hecho No hay resignación en mi alma No sé cómo le haré sin tus besos Ayer yo podía tenerte toda Y ahora has cambiado Y ahora has cambiado No puedo aceptar Pero caminaré Aunque fuera de ser Que mi amor es el tuyo Es mi agonía Y yo caminaré Por el rumbo que voy Si hago mal a tu vida Más daño me has hecho Más daño me has hecho Más daño me has hecho Gracias.